hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver carol castro al día de hoy tiene 651 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene cuatro días que lo subieron y ya tiene más de 857 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 12 días con más de 5 millones el tercero más reciente hace dos semanas con más de 1.8 millones y su cuarto vídeo más reciente también con más de 1.8 millones de visualizaciones hace un mes y aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más populares tiene 12 días que lo subió y al día de hoy tiene más de 5 millones de visualizaciones el segundo más popular con 3.8 millones el tercero con 1.8 y su cuarto vídeo más popular también con 1.8 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que carol castro al día de hoy en total tiene 18 vídeos 651 mil suscriptores más de 25.1 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo gente y que se creó el 29 de junio del 2021 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en meses anteriores con respecto al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 3.9 por ciento más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a los 9.1 millones de visualizaciones vamos a proceder a los 9.1 millones de visualizaciones vamos a proceder a este canal a este canal 130 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento con respecto al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 72.9 por ciento versus el mes anterior y en este mismo periodo supera los 9.1 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días toda vez que es así como youtube nos paga es decir con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de carol castro al día de hoy ronde en promedio los cuatro dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por cuatro y nos da un total de 18 mil 382 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando al día de hoy al mes por tener más de 9.1 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar carol castro al día de hoy al mes serían 2 mil 300 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 36 mil 800 dólares y aquí como pueden ver según mis cálculos puede estar generando alrededor de 18 mil 382 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 357 mil 850 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo a pesar de que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provengan de los eeuu y que en total pueden llegar a sumar hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de carol castro que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo